Buenas noches, buenas noches gente, buenas noches ¿Cómo están? ¿Cómo están? Me fui a buscar otro amor, a entregar mi pasión en una aventura Teniéndote a ti, queriéndote así, mi amor mía, no me explico Ahí, en la terrible tentación de tener dos amores No pensé en el dolor que te podía causar y escupirarte tú Perdón, perdóname, no quiero perderte Perdóname, sin ti no viviría Que eres mi vida Tu verdadero amor Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Amigos y amigas Vamos a dar una compartida Por ahí Vamos a ver los comentarios Que dicen por allá Vamos a ver por acá Que dicen los comentarios Saludos para toda la bandota Que por ahí les sucedió Un temazo Aquella vez Ya lo complací Y tenemos otra Saludos patroos Saludos patroos Saludos patroos Saludos patroos Saludos patroos Saludos patroos